En estos días de pandemia y dentro de ese tumulto en mi cerebro, yo comencé a estudiar y yo lo invito a ustedes que investiguen. Desde el año 1991 que comenzó el desarrollo político de los dominicanos con Guillermo Linares, hasta el 2021 para cerrar con Adriano Espaillat, busquen todas las diabluras, todas las diabluras en estos 30 años. Si ustedes quieren saber cuál ha sido la realidad del liderato dominicano desde Linares hasta Adriano, meterlo a Yodo en ese centro para que ustedes vean cómo van saliendo las ramificaciones, las diabluras que han hecho con Everlife, con el FBI, con los que están presos, con los edificios, con la compra de cosas, con las diabluras de persecución. Lo que hicieron con Amaro, el primero que se concentró, que fue la primera cara que tuvo los dominicanos para poder llegar a través de los desfiles. Lo que le pasó a Guillermo Linares, cómo se creó, cómo se creó un estado profundo en contra de la comunidad dominicana usando a Guillermo Linares como condón y buscando un estúpido potencial que no tuviera visión de futuro ni de crecimiento para poder hacer lo que están haciendo 30 años en contra de la comunidad dominicana. Y el mejor, la mejor mula que se pudo conseguir fue Adriano Espaillat. Yo lo invito a que busquen New York Times, Daily News, New York Post, Diario La Prensa y otros periódicos que han desaparecido, pero que hay osarios para buscar esos periódicos y que ustedes busquen la realidad de los dominicanos. es penoso, es calamitoso, es vergonzoso. ¿Cómo? Las autoridades, comenzando por Edward Koch, David Dinkins, el gobernador Cuomo, Mario Cuomo, este gobernador, el exalcalde Bloomberg, el alcalde Giuliani, ¿cómo nos han manejado a los dominicanos a través de Guillermo Linares y a través de Adriano Espaillat y los demás? ¿Cómo nos han estrangulado? ¿Cómo nos han metido en un cuello de botella? ¿Y cómo estas personalidades se han prestado para destruir, para cercenar, para ultrajar y para aplastar a la comunidad dominicana? Son miles, miles de hojas de tinta que vierten los periódicos en 30 años y que nadie quiere que se busque en el pasado. Nadie quiere que se busque en el pasado. Lo que pasó con Guillermo Linares, lo que pasó con Víctor Morisete, lo que pasó con Roberto Lizardo, lo que pasó con Miguel Martínez, lo que pasó con los clubes, lo que pasó con el desfile, lo que pasó con Nelson Peña, lo que pasó con Moisés Pérez. ¿Cómo gente se fue colocando cerca de Adriano, cerca de Linares y fueron haciendo daño, 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 hasta crear una pelota gigante, manejada como si fueran títeres por los funcionarios, incluyendo al ex congresista Charles Rangel, que fue de los primeros que no acorraló. Y este grupo manipulado por los boricuas de la maquinaria demócrata y también por Luis Miranda, que es el dueño real de la comunidad dominicana y es el mingo que le da al bolo negro que representa Adriano Espaillat. Yo los invito a ustedes a que hagan un estudio pormenorizado de la realidad 1991-2021 de la comunidad dominicana. Comiencen a buscar eso en Wikipedia y terminen en el periódico El Mundo, que desapareció. Pero los archivos están en el internet. Busquen esto y van a encontrar diabluras incluso de empresas que se crearon para dar estudio y cosas con decenas de computadores que se perdieron, se desaparecieron. ¿Cómo se usaron los periodistas? ¿Cómo se usó el Canal 35 para hacer daño a la comunidad dominicana? ¿Cómo se ha manipulado un grupo de pseudos comunicadores? No lo de ahora, porque lo de ahora son estomacales. Aquellos eran peores. Los que comenzaron con Fermín Luna, que fue la única pieza que rompió fronteras. Después todo el grupo que estaba cerca de Fermín Luna, que lo adversaron y lo odiaron hasta el extremo, que cuando Fermín Luna muere. Estos comunicadores de la época, le estoy hablando 30 años atrás, le dieron la espalda y cuando Fermín muere, pocos de esos viejos comunicadores fueron al velatorio de Fermín Luna. Yo lamento que el chino estrella esté muerto, porque hubiese sido una pieza más importante, porque vivió parte de esa historia. Entonces lo que a nosotros se nos ha ocultado es increíble. Tirso Piña es un comodín de Adriano Espaillat. Ali Pérez es un comodín de Adriano Espaillat. Gente del Bronx son comodines de Adriano Espaillat. Y Adriano Espaillat es una mula de los políticos encumbrados. Ahora él recibe órdenes de los Clinton y de la Pelosi. Por eso ustedes ven ese ataque desmedido, ese ataque desmedido y nada a la comunidad. Tanto es el hecho que este personaje histórico de Adriano Espaillat, yo a veces pienso si él hace un doble papel, si es un doble agente, aunque tampoco me extraña lo que he encontrado de él y de otros, de muchos otros en los medios que he investigado en estos 30 años, porque Adriano es nieto de Navajita, que a su vez fue una de las piezas más temibles dentro del gobierno de Trujillo, que precisamente duró 30 años en el poder. De todas formas, mi invitación es que ustedes lean, lean lo que estamos viendo con Miguel Cruz, con Zavala, con Manuel Ruiz, con Nazario Brea y con otros. Eso es chilata. Eso es chilata para lo que realmente es. Yo lo invito a que ustedes investiguen, investiguen. Observen que Adriano pocas veces lo vemos en los canales tradicionales grande americanos y la Ocasio Cortés tiene más incidencia pública universal que él, por alguna razón será.